¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Me tronó el hombro. Bueno chicos, como habrán podido ver en el intro de este video, este video está patrocinado por SubZ. Les cuento rápidamente un poco de lo que se trata SubZ. SubZ es un medicamento natural de venta libre que nos ayuda a conciliar el sueño y a despertarnos cuando debemos de hacerlo. Ustedes saben que yo soy doctora, soy médico general. Me gusta mucho lo que es la medicina natural y la medicina alternativa, además de la alopática. Y saben que hago videos de ASMR, obviamente porque me están viendo. Entonces, ellos me buscaron para escribir una nota médica y les escribí una nota que habla sobre todos estos elementos que les acabo de mencionar y cómo se integran para ayudarnos a conciliar el sueño. Les dejo en la cajita de descripción el link a el blog de SubZ donde está mi nota médica para que la lean. Y además, les dejo el link al canal de YouTube de SubZ porque hacen videos de ASMR. Yo ya estoy suscrita a el canal. Les dejo el link para que ustedes lo revisen. La verdad es que esos videos son de muy buena calidad. Así que ya si ustedes gustan suscribirse, adelante. Pero les dejo los links para que chequen esas dos cosas. Y bueno, aprovechando, yo aprovechando el patrocinio y después de escribir la nota sobre estos temas, se me ocurrió la temática para el video de esta semana. O bueno, de este día, porque no va a ser el único video de la semana. Pero sí, como les comento, ustedes saben que soy doctora, soy médico general, egresada de una facultad de medicina. Ya tengo mi cédula federal, tengo mi título que me avala como licenciado médico cirujano y portero. Entonces, realmente ustedes habrán visto en el título del video un roleplay de doctora. Traigo mi ropa de doctora. Este es un quirúrgico. Es mi uniforme médico. Pero, pues realmente, más que un roleplay, es la realidad. Porque roleplay de doctora que les va a dar una clase, pues realmente soy doctora y les voy a dar una clase. Así que, más que un roleplay, les digo, bienvenidos a la realidad. Sí, les he mencionado en distintos videos a lo largo de mi canal que yo, al igual que probablemente algunos de ustedes, sufro de problemas para dormir. Tengo insomnio, batallo para quedarme dormida. Tengo despertares nocturnos. Mínimo unas 10 veces por noche me despierto. Tengo algunos otros tipos de parasomnias como parálisis del sueño, sueños lúcidos, sueños vividos, pesadillas, terrores nocturnos. Bueno, soy un manojo de problemas para dormir. Y a lo largo de mi vida he buscado muchas soluciones para ir atacando estos problemas. Dentro de ellos están el ASMR y la melatonina. Y de eso hablo en la nota que escribí para SubZ. Para que la chequen si quieren. Pero, bueno, creo que dentro de la comunidad de ASMR muchos de nosotros terminamos buscando este tipo de videos porque tenemos algún que otro problema para dormir. Yo sé que hay personas que lo buscan simplemente por gusto. Les gusta escucharlos para relajarse. Yo incluso escucho los videos durante el día cuando no me voy a dormir. Solo porque me da una sensación de bienestar. Pero sí, tiene mucho que ver cuando en la noche los escucho como una ayuda para quedarme dormida precisamente por este tipo de problemas. Así que decidí que les voy a dar una clase sobre el sueño. Ahora, el sueño es un tema sumamente complejo. Incluso hasta la fecha de hoy no se ha terminado de comprender enteramente cómo funciona el sueño. Ya saben que para la ciencia todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro hay muchas cosas que siguen siendo enigmas y funciona mucho en base a teorías. Creemos que esto funciona así por esto, esto y esto. Pero para muchas cosas no hay una evidencia científica clara simplemente porque el cerebro humano es demasiado complicado y somos cerebros humanos intentando entender cerebros humanos. Entonces sí, es un poco complicado. Y hay asociaciones del sueño en todos los países entonces si quisiera hablarles del sueño podría hacer un canal completamente dedicado a puros videos que se traten del sueño y no tendrían información repetida aunque hiciera videos de una hora en cada ocasión porque hay mucho material. Entonces obviamente no se trata de eso no se trata de volvernos expertos en el sueño ustedes saben que cuando hago videos médicos me gusta compartirles la información de la manera más simplificada y digerible que puedo porque no se trata de llenar sus cabezas de tecnicismos y de todas las vías neuronales y cosas así complejas porque el punto es que ustedes lo entiendan y digo no que no crea que tengan la capacidad de hacerlo si se los explico de manera compleja pero pues no es el punto dar una clase como la daría en la facultad de medicina va más dirigido a público en general entonces hice una presentación de powerpoint y todo como cuando solía exponer en la facultad y voy a darles mi clase en la facultad de medicina siempre aprendemos primero la parte normal para poder comprender después las patologías o las enfermedades y luego hablamos sobre tratamientos es como la línea que lleva los temas en las facultades de medicina en este caso voy a empezar a hablarles en este video sobre el sueño normal y sobre la implicación de la melatonina dentro del proceso para que comprendamos primero un poco de cómo se supone que funciona el sueño y ya después poder adentrarnos en los trastornos del sueño como tal ahora probablemente muchos de ustedes tengan trastornos del sueño lo sé porque es algo muy común así que déjenme en los comentarios cuál es su trastorno del sueño o las dudas que quieran que les resuelva acerca del sueño o sobre los problemas que tienen para dormir y voy a agarrar como las más comunes para hablar de ellas en el próximo video e intentar resolvérselas de la mejor manera que pueda y hablando de comentarios antes de comenzar con la clase voy a mandar los saludos de este video en esta ocasión los saludos por primer comentario nuevamente es Michelle González y el segundo comentario fue Dona Castrejón así que gracias chicas por comentar tan rápidamente en el video y los saludos aleatorios ahora quedaron como muy feministas porque fueron para mujeres y son para Candela Figueroa y para Sara Ruiz en la plataforma de Tingles tengo que saludar a Jessy Olivares y a Isamar Arciniega y mi más reciente Patreon es Jonathan Rodríguez así que saludos chicos gracias por apoyar a mi canal y saludos también para todos ustedes los que no elegí recuerden dejar sus comentarios para elegir algunos de ustedes para saludar en el próximo video y espero que disfruten la clase en esta clase si se vale quedarse dormidos no es como en la escuela pueden poner atención y quedarse dormidos no hay ningún problema no me voy a enojar así que espero poderles transmitir un poco de información nueva y sobre todo espero que disfruten el video y bueno chicos comencemos con la clase bueno chicos bienvenidos a la clase de el sueño como les comentaba en la introducción de este video el sueño es un tema bastante amplio y complejo hasta ahorita no hemos podido ser capaces de descifrar completamente muchos de los mecanismos involucrados pero voy a hablarles sobre lo que si conocemos y espero hacerlo de una manera que sea fácil de comprender si les queda alguna duda pregunten en los comentarios y en el próximo video del tema haré todo por contestar sus dudas y bueno comenzando por saber que es el sueño pues sabemos que el sueño es una parte integral de nuestra vida cotidiana es una necesidad biológica que nos permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento de manera técnica pudiéramos decir que es un estado de inconsciencia del que puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo es importante recalcar que la persona puede ser despertada de ese estado de inconsciencia porque precisamente la diferencia entre el sueño y el coma es que en el coma la persona por más que le apliques estímulos no puede ser despertada obviamente si hay personas que tienen el sueño muy pesado y con las que se batalla un poco más para despertarlas a través de estímulos y hay quienes tienen el sueño más ligero pero por más pesado que tengan el sueño la persona puede ser despertada ¿cuáles son las funciones del sueño? ¿para qué dormimos? pues lo que hace el sueño es restablecer por múltiples vías los niveles óptimos de actividad cerebral y el equilibrio normal entre las diversas funciones del sistema nervioso ustedes saben les habrá tocado escuchar muchas veces hacen la comparación del cerebro humano con una computadora entonces hacen dentro de esa misma comparación el efecto sería un efecto similar a resetear una computadora después de que la hemos utilizado por mucho tiempo ya que está así medio lenta como que ya no está funcionando muy bien dices voy a resetearla esto es lo que hace el sueño con nuestro cerebro algunas de las funciones en las que participa es la madurez nerviosa la facilidad del aprendizaje y la memoria la cognición y en la conservación de energía metabólica ahora en grandes rasgos tenemos dos tipos de sueño el sueño de ondas lentas que son ondas cerebrales muy potentes pero de frecuencia muy lenta este tipo de sueño es la mayor parte de un ciclo de sueño pertenece al sueño de ondas lentas y es un sueño profundo y reparador en la imagen déjenme ver si puedo meter mi dedito si es que estoy cerca del micrófono no de la computadora en la imagen correspondería a este patrón de abajo que como pueden ver los picos son grandes pero no son tan frecuentes a diferencia de este de acá arriba que es el sueño REM REM por sus siglas en inglés que es el sueño de movimientos oculares rápidos en este las ondas son ay perdón aquí no quería decir lentas aquí me equivoqué ahí no era lentas las ondas son menos potentes pero la frecuencia es muy rápida el tipo de sueño REM corresponde a menos del 25% de un ciclo y no es un sueño tan reparador pero es un sueño en el que se tienen muchos sueños vívidos hablando sobre el sueño de ondas lentas como les comentaba es sumamente reparador y se asocia a un descenso de muchas de las funciones vegetativas del cuerpo las funciones vegetativas son aquellas que no están en nuestro control consciente como la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria la presión arterial todo ese tipo de cosas que no podemos controlar a voluntad son las funciones vegetativas entonces mientras estamos en la fase del sueño de ondas lentas hay una disminución del 10 al 30% de la presión arterial baja también la frecuencia respiratoria y baja el índice metabólico basal el índice metabólico basal simplemente se refiere a que pues el cuerpo está menos activo a menudo a este tipo de sueños se le llama sueño sin sueños porque si soñamos durante esta fase pero no somos capaces de recordarlo porque esos sueños no se consolidan en la memoria a diferencia de los sueños de el sueño REM eso si somos capaces de recordarlos cuando amanecemos al día siguiente y el sueño REM a lo largo de una noche aparece en brotes que duran de 5 a 30 minutos y suceden cada 90 minutos entre más cansado esté nuestro cuerpo y nuestra mente o sea entre más sueños sintamos vamos a tener menos episodios de sueño REM o incluso podemos no tenerlos y solo tener el de ondas lentas porque el cuerpo es sabio y entre más cansado esté entra en un sueño más reparador ya conforme va avanzando la noche a medida que se está más descansado empiezan a aparecer más brotes de este tipo de sueño y los brotes también son más largos cada vez como que te va preparando para el despertar ok esto no se ve muy bien déjen ver si lo puedo acercar más espero que ahí un poco sobre las características del sueño REM bueno es una forma activa de sueño está asociado con sueños y con movimientos musculares bruscos cuando una persona está en fase REM cuesta más trabajo despertarla que durante la fase de sueño profundo ese es como un dato curioso no porque uno pensaría que es al revés pero no la gente suele amanecer durante un episodio de sueño REM por eso casi siempre ya cuando nos vamos a despertar como que estás teniendo un sueño y eres sumamente capaz de recordar que estaba soñando y te despiertas y si el sueño estaba padre es como que quiero volverme a dormir para seguir soñando y ver en qué termina el sueño es porque normalmente amanecemos en un episodio REM que es el de sueños vívidos la frecuencia cardíaca y respiratoria se vuelven irregulares hay una pérdida del tono muscular los músculos están relajados a pesar de estar teniendo movimientos están relajados y super característico los movimientos rápidos de los ojos es sueño REM porque en inglés es rapid eye movement o sea movimientos rápidos de los ojos y durante esta fase el cerebro se encuentra muy activo incluso tiene un patrón similar a cuando estamos conscientes pero no en realidad estamos dormidos esta diapositiva está muy bonita habla sobre las fases del sueño y como podemos ver déjenme hago un close up la fase no REM déjenme ver si puedo meter mi dedito aquí la fase no REM corresponde al 75% del tiempo en promedio y la fase REM a un 25% ahora aparte de eso tenemos 5 fases me estoy dando un tiro aquí para yo sé que lo más fácil hubiera sido hacer una captura de pantalla pero permanezcan conmigo y mis escasas habilidades tecnológicas tenemos 5 fases la fase 1 y la fase 2 corresponden a la fase de sueño ligero en la fase 1 el sueño es liviano no reparador y representa un 5% del tiempo total la fase 2 disminuye el ritmo cardíaco y respiratorio hasta hasta en no me acuerdo si lo leí pero no me acuerdo cuánto y corresponde al 50% del tiempo total del sueño la fase 3 y la fase 4 ya son fases de sueño profundo la fase 3 es importante para el descanso porque es el sueño más profundo y es un 15% del tiempo total y la fase 4 el sueño es más profundo y reparador se produce la hormona de crecimiento y la regeneración de tejidos y representa un 5% del tiempo total del sueño super importante recalcar que como pueden ver si no llegamos a alcanzar la fase 4 obviamente va a haber un desequilibrio porque no se produciría de forma correcta la hormona del crecimiento ni se llevaría a cabo la reparación adecuada de tejidos por eso el sueño es tan importante y la calidad de sueño sobre todo porque si como yo no llegamos tan frecuentemente a la fase reparadora pues no se lleva a cabo esa reparación entonces por eso la higiene del sueño es tan importante y bueno la fase 5 corresponde a la fase R uy aquí hay otra diapositiva de las fases del sueño humano las fases no rem la uno que es la de somnolencia sueño ligero disminuye el tono muscular todavía se pueden percibir estímulos y si nos despiertan negamos que estábamos dormidos la fase 2 de sueño ligero parcialmente reparadora empieza a disminuir la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio y hay un bloqueo de las señales sensoriales y también la temperatura corporal empieza a disminuir fases 3 y 4 de sueño profundo esenciales para la regeneración y el descanso liberamos hormona del crecimiento a flujo de sangre a los músculos el cerebro empieza a generar ondas delta y la fase 5 el sueño activo fases en las que se presentan los sueños y es la de REM y como pueden ver acá arriba en estas barritas se ve como los episodios de sueño REM van siendo periódicos estamos durmiendo y cada cierto tiempo hay un brote de sueño REM y bueno ahora vamos a hablar sobre el ciclo de sueño y vigilia como es que se lleva a cabo el ritmo circadiano esto está muy interesante intenté resumirlo de una manera fácil y comprensible porque si te metes a ver la neurofisiología de como funciona esto es bastante complejo incluso casi todo son teorías porque les digo aún no terminamos de entender a nuestra propia mente por completo bueno como funciona la teoría dice que cuando los centros del sueño no están activos se activa de manera espontánea los centros de vigilia entonces una vez que se activan se excita la corteza cerebral y el sistema nervioso periférico entonces se genera un sistema de retroalimentación positiva que significa si el sueño no nos está inhibiendo a la vigilia una vez que la vigilia comienza se perpetúa se mantiene por sí sola a falta de la activación de los centros del sueño se mantiene a sí misma ella se activa y por los mismos por las mismas señales que envía a través del cuerpo se vuelve a activar y así continuamente eso es algo que es retroalimentación positiva pero como todo después de un tiempo de mantenerse activo las neuronas activadoras terminan fatigándose se cansan de estarse estimulando a sí mismas entonces que pasa los centros del sueño y los efectos hipnóticos que tienen relevan el mecanismo de vigilia entonces tenemos dos lados el que nos mantiene activos y el que nos hace dormir si las señales que nos hacen dormir no se activan nos vamos a mantener despiertos pero después de que nos cansamos de estar despiertos los centros del sueño nos mandan señales de que hey es tiempo de dormir luego estos centros del sueño dejan de activarse y volvemos a despertar no sé si me expliqué pero tengo dibujitos para que sea más fácil esto es tenemos la regulación se basa en dos hay una parte un sistema de nuestro cerebro que se encarga del sueño que es esto que está acá de este lado que está en una parte del cerebro que se llama núcleo ventrolateral preóptico les digo no me voy a meter mucho en términos médicos pero para que sepan que está de ese lado y algunas de las sustancias implicadas serían la serotonina la melatonina y la glicina puse un asterisco junto a la melatonina porque vamos a hablar de ella y por el otro lado acá tenemos la vigilia o lo que nos mantiene despiertos que le decimos ZARA porque es el sistema reticular activador ascendente y esas son las sustancias que participan y bueno el aparato circadiano que es el ciclo circadiano tan famoso lo que nos hace saber cuando tenemos que dormir cuando tenemos que estar despiertos en él participan muchos elementos que son esos que están en la imagen pero básicamente tenemos diferentes relojes dentro de nuestro cuerpo que a través de un equilibrio entre las sustancias que se producen en el cerebro y en otras partes del cuerpo determinan en que momento tenemos que hacer las cosas nuevamente les digo no se los voy a explicar de manera clavada porque es sumamente complejo pero lo que es importante que sepan es que tenemos estos centros tenemos unos relojes internos que son muy inteligentes y que por medio de diferentes estímulos como el medio ambiente la luz del sol la noche incluso el acondicionamiento social porque una persona que trabaja de noche tiene un ritmo circadiano diferente al que una persona que trabaja de día entonces nuestros relojes internos van captando todas las señales que vienen de fuera y de dentro de nuestro cuerpo y generan un ritmo para todo generan un ritmo para el ciclo de sueño vigilia generan un ritmo para cuando estar en reposo y cuando estar activos un ritmo de temperatura central porque no tenemos la misma temperatura durante el día que durante la noche un ritmo de ingesta de alimentos que nos dicen cuando comer y un ritmo hormonal las hormonas se secretan en ciertos horarios nada más los horarios de las comidas todo esto tenemos pequeños relojes que por medio de un sistema muy complejo que tiene que mantenerse en equilibrio nos dice cuando hacer las cosas sin necesidad de un reloj externo porque pues el tiempo es como una construcción humana pero no me voy a meter en ese tema pero aquí en los ritmos hormonales la melatonina juega un papel importante por esto puse otro asterisco entonces vamos precisamente a hablar sobre la melatonina la melatonina es la principal hormona implicada en la regulación entre de la oscilación entre el sueño y la vigilia se produce a partir del aminoácido esencial triptofano mediante la transformación en la glándula pineal la cual está en la base del cerebro de serotonina en melatonina allá les puse un dibujito de la ubicación de esta glándula pineal sumamente importante para la regulación de estos ciclos naturales que tenemos es una muy muy pequeña glándula que se encuentra ahí en esa zona como pueden ver es muy pequeñita pero está en una parte muy importante del cerebro que está cerca de muchos núcleos de neuronas que participan en muchas funciones reguladoras está cerca del tallo cerebral cerca del tálamo del hipotálamo y de muchos núcleos de neuronas con funciones muy importantes entonces les comento nuevamente no se conoce muy bien como es que funciona a la glándula pineal pero si de algo están seguros es que si está justo en el centro de tantas estructuras tan importantes llegaron a la conclusión de que tiene que jugar un papel en la regulación de las estructuras que la rodean y dentro de la glándula pineal sucede la transformación de serotonina en melatonina me iba a adelantar pero se los pongo antes se consideraba que la melatonina era una hormona exclusiva de la glándula pineal pero actualmente se sabe que se sintetiza en diversos órganos como la retina la glándula arteriana que es una glándula que es complementaria a la glándula lacrimal la médula ósea la piel las células del tracto gastrointestinal que producen serotonina el cerebelo e incluso en células del sistema inmune la síntesis y la secreción de melatonina están reguladas por el núcleo supraquiasmático la abreviación del núcleo supraquiasmático es NSQ se los menciono porque va a venir más adelante mencionado únicamente como NSQ pero es el núcleo supraquiasmático una estructura del cerebro hay formas que quise no mencionar el término pues así es como se llama esa parte así que tenemos que llamarlo por su nombre pero bueno está regulado por ese núcleo su síntesis y su secreción pero luego la misma melatonina ayuda a modular al núcleo supraquiasmático y a todos los relojes periféricos que les comentaba que regulan estos ciclos que están repartidos por todo el cuerpo entonces la melatonina es un marcador de los ritmos circadianos como punto importante la cantidad de melatonina no es constante a lo largo de nuestras vidas la producción se empieza más o menos a los tres o cuatro meses de edad y los niveles van incrementando hasta alcanzar el máximo entre los ocho y los diez años luego cuando alcanzamos la pubertad la síntesis se reduce de forma brusca y una vez pasados los cuarenta a cuarenta y cinco años empieza a disminuir paulatinamente en personas mayores de setenta años los niveles de melatonina no superan ni siquiera el diez por ciento de los niveles que tenías cuando estabas prepuberal así que vamos perdiendo la producción de melatonina conforme envejecemos y el ritmo natural de la melatonina se inicia al oscurecer el día o sea entre las ocho y las diez de la noche empezamos a generarla gracias a que se oscurece luego el máximo de la producción se alcanza entre la medianoche y más o menos las dos y las tres de la madrugada a partir de esa hora empieza a decrecer y los niveles mínimos pues obviamente se alcanzan durante el día y la luz es el principio me quedé sin espacio en la memoria pero ya casi iba a terminar y bueno la luz es el principal factor que regula la secreción de melatonina por eso en cuanto empieza a oscurecer es cuando se empieza a producir y cuando empieza a salir la luz del sol empieza a disminuir y como dato interesante e importante una exposición a la luz artificial entre la medianoche y las 4 de la madrugada hace que se inhiba la secreción de melatonina por eso cuando dormimos con la luz prendida o cuando nos desvelamos en los aparatos electrónicos nos cuesta muchísimo más trabajo dormir y descansar algunas acciones de la melatonina les decía su principal mecanismo y la manera en la que ayuda al sueño es porque tiene la capacidad de actuar sobre el núcleo supraquiasmático y bueno el control de ritmo circadiano obviamente es de sus principales acciones y este está sincronizado por la luz ambiental y se sincroniza con el resto del cuerpo gracias a la síntesis rítmica de melatonina básicamente todo lo que dice aquí es que la melatonina le ayuda a informar que es de noche a los órganos y a los tejidos y nos ayuda a mantener organizados todos estos ritmos internos y tiene la capacidad de resincronizar los ritmos circadianos y los ciclos de vigilia sueño algunas otras acciones también tiene efectos sobre centros que regulan la temperatura y sobre centros cardiovasculares tiene efectos reguladores sobre los ciclos naturales de reproducción en los animales nosotros incluidos porque también somos animales interviene en la maduración sexual es un agente protector celular antioxidante e inmuno estimulante pero no les voy a hablar a detalle sobre estas acciones solo se las comento para que sepan que también las tiene porque bueno la intención es ahorita hablar sobre su función dentro de los ciclos del sueño y esa es la primera parte de nuestra clase del sueño y la acción de la melatonina espero chau chau